Nacido en tierra caliente, michoacano cien por ciento Y se fue a Estados Unidos, para rifarse su suerte Y con los billetes verdes, alivianar a su gente Ya cruzando la frontera, le dijo a sus compañeros Voy a trabajar muy duro, eso tengan por seguro Y voy a salir de pobre, esta vez les aseguro Su destino eran Las Vegas, ya un trabajo lo esperaba Por eso esquiva tranquilo, de nada se preocupaba El trabajo era llegar, al estado de Nevada Y se puso a trabajar, como lo había prometido Dinero empezó a mandar, alivianando a su gente Jamás pudo imaginarse, que le iba a cambiar su suerte El destino ya está escrito, nada lo puede cambiar Esa carga que llevaban, ya no la pudo entregar Porque el carro en que viajaban, como diablos fue a fallar Junto con un compañero, lo agarró la policía Ya se encuentran prisioneros, su gente no sabe nada Ellos van a sentenciarlos, allá en Las Vegas, Nevada Adiós Estados Unidos, ya me voy, ya me despido Que bonitas son Las Vegas, por la noche sus casinos Me voy, pero un día regreso, a loquear con mis amigos Que bonitas son Las Vegas, por la noche sus casinos Me voy, ya me voy, ya me voy